A veces Recuerdo a esas personas También grito Chantos Nunca Nunca podré borrarme Mi imagen Nos abrazamos La noche anterior Ya No quería Yo te toca la voz Yo creí Que íbamos a hacernos dos Te llevaron Y fusilaron sus votos Perdóname Por escapar No todos pudimos ¡No! No quería ver Más sangre Ellos son iguales Son muchos de hoy Hoy el poder Parece a quien tampoco De concentración Y de ellos No es más daño Y de eso ¡Violencia! Ya te veré De esta cama pasaré De esta cama pasaré Manos y palmas me acercaron a vos Sí, a vos Malditos ejércitos vasitas, malditos ejércitos vasitas Ya te veré, de esta cama pasaré, de esta cama pasaré Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video